Música Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Llevarte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Música Tú puedes mirarte, cada movimiento, el vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte los tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abracarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abracarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.